La S.P.T. Como siempre sentado en el banco del parque Unió nuestro amor Pasa el cielo Ya se descomanda En sombras cargadas De un lento y dolor Somos lluvias Esperamos la tarde Somos lluvias Tristeza y dolor Lluvia Tu que caes del cielo Reglando mi suelo de dulce humedad Borrame en piel de su suelo De saber que hoy no la puedo amar Borrame en piel de su suelo De saber que hoy no la puedo amar Y we have DJ Weewee from Miami De saber que hoy no la puedo amar Yo, yo me pongo el antórico Cuando cae un viento enciendo así Y no me puedo ni sonreír Porque mi dolor es que el ritmo Solo caminando por las calles Caminando por esa luz De saber que hoy no la puedo amar No, 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 no Y no, 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 no. Miriam Dos Como yo veo el cielo Y como yo veo el cielo Con el poeta, por la vida es consuelo Si, yo veré, yo veré, yo veré, yo veré, yo veré, sí Amor, te quede en el cielo Pero venimos de la zona Por la vida es consuelo Y través de sufrimiento Amor, te quede en el cielo Agua que va a caer Por la vida es consuelo Agua que está cayendo Agua que está cayendo Y dice que se creen que voy a llorar con el cielo Por la vida es consuelo Con este dolor con el mundo Amor, te quede en el cielo Y aquí en el parque la espero Por la vida es consuelo La espero porque la quiero Amor, te quede en el cielo 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 Amor, te quede en el cielo